voy a dejar la habitación ahora voy a dejar la habitación ahora voy a dejar la habitación ahora puedo hacer el check out más temprano puedo hacer el check out más temprano puedo hacer el check out un poco más tarde puedo hacer el check out un poco más tarde